El sindicato que ha denunciado a Begoña Gómez tuvo negocios con su padre para poder agilizar las licencias de los locales de Rilax donde hay acusaciones de prostitución, manos limpias no es un desconocido para la familia de Begoña Gómez. El sindicato, famoso hace años por sus denuncias en asuntos como el caso NOS contra la infanta Elena. Ha salido de su letargo informativo tras la denuncia a la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias. Poniéndose en el centro de la polémica y siendo objeto de descalificación del Sánchez. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el clan Sánchez hasta compadreó con el presidente del sindicato, Miguel Bernat. Según avanza OK Diario, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernat, habría ayudado al suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, a agilizar las licencias de sus locales de saunas gay en Madrid. ¿Esto cómo habría sido posible? Porque Miguel Bernat era alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid, y desatascó y concedió la licencia al local de Rilax masculino que dirigía el padre de Begoña Gómez. A cambio de este favor, el suegro de Pedro Sánchez invitó a una comilón al jefe de Manos Limpias en el restaurante de La Toja en la Plaza Mayor de Madrid. Una muestra de compadreo con alguien que ahora es uno de los enemigos número uno para el sanchismo. Es más, Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, también pidió favores a miembros de la ultraderechista Fuerza Nueva para que intercedieran en desbloquear la licencia de la sauna gay. El local Adán en la calle San Bernardo de Madrid, según indica la investigación de Key Diario. Curioso cuando Pedro Sánchez no deja de repetir la teoría de la conspiración de la ultraderecha. Esa ultraderecha a la que su suegro pedía favores. La licencia de la sauna en la que acudían hombres a tener relaciones íntimas se enmascaraba como gimnasio sauna con bar. Negocio que Sabiniano Gómez regentó junto con otros socios hasta que se desvinculó hace unos años del grupo que era dueño de varias saunas gay en Madrid. La sauna gay Adán estuvo abierta hasta 2019 cuando Pedro Sánchez ya lideraba el PSOE. El negocio de las saunas gay del suegro de Pedro Sánchez, y padre de Begoña Gómez no es ningún secreto en Madrid. Se ha publicado varias veces las saunas que regentaba. Sin embargo, tal y como avanzó el diario, la sospecha está en si en esos locales se ejercía además la prostitución masculina con el consentimiento de sus dueños. El bailaor Rafael Amargo confesaba que en su casa estuvo viviendo un chico que era escorte en las saunas de Sabiniano Gómez poniendo el foco en la presunta prostitución gay. Sabiniano Gómez por la calidad. Gracias por ver el video.